¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Yo soy Cappy y sean bienvenidos a un vídeo más de los titanes. Y solo les voy a decir una cosa, antes de comenzar este vídeo, hay una cosa que separa de los cracks de los mortales. Y es nada más y nada menos que una buena conducción. Si conduces mejor, gambetearás mejor. Y por obvias razones, será más difícil detenerte en la cancha, lo que aumentará tu inteligencia y tu habilidad de juego. Porque quiero saber cuántos de ustedes concuerdan conmigo, pero bueno, ya sin tanto bla bla bla, procedemos con el vídeo para aprender a cómo conducir nivel Dios. ¡Empecemos! Primero que nada, quiero que les quede claro que el conducir es un arte complejo. Requiere de muchísimas cosas. Habilidad, agilidad, equilibrio, confianza, inteligencia e ingenio. Buena capacidad de engaño y por supuesto, mucha creatividad. Es por eso que este vídeo decidí dividirlo en cuatro estilos de conducción. Por supuesto, los más importantes del fútbol. Y vamos a ir del más fácil al más complejo. Suela o planta del pie. Comenzando con el más cómodo, a mi parecer, ya que este se utiliza principalmente para cubrir el balón o avanzar de modo lento, pero resulta muy efectivo porque te puedes mover hacia prácticamente cualquier dirección. Y en todo momento el balón está cerca de ti, por lo que casi no se corre peligro de perder el esférico. También es muy bueno para frenarlo bruscamente y hacer cambios de velocidad bastante dinámicos. Es más, si practicas lo suficiente con ambos pies, el pisarla con ambos es excelente para confundir al oponente. Y tus opciones de moverla eficazmente se multiplican. Y aquí, amigos, es donde entra la creatividad. Ya que podrás humillar con infinidad de movimientos a tus oponentes. Como te dije en un principio, tal vez es algo fácil, pero si lo sabes explotar bien, esta conducción puede ser letal. Parte interna. Hablando de la conducción con parte interna, es un poco similar a la anterior, porque también nos brinda la posibilidad de tener muy cerca el esférico, fuera de peligro y con la posibilidad de moverla al otro pie. De igual manera, tenemos la posibilidad de cubrir el esférico con mayor facilidad. Por supuesto que también para los cambios de velocidad también es algo cómodo hacerlo con parte interna, ya que pueden surgir varias formas de engañar a los oponentes. Así que, como verás, con parte interna también hay buenas opciones en cuanto a conducción creativa se trata. Parte externa o en PEI. Ahora vamos con la conducción más popular de chicos y grandes. La más efectiva en cuanto se trata de ir a media o a gran velocidad, que requiere de más capacidades físicas para realizarla de forma eficaz. Y por eso en un principio no es tan fácil aplicarla, pero una vez que la dominas, uff, es súper fácil. Es más, este es ideal para los jugadores potentes, ya que al conducir el cuerpo opta por una postura similar a la que tenemos cuando hacemos salidas explosivas. Otras ocasiones en las que se utiliza es como en las anteriores, por ejemplo, para frenar bruscamente, pero solo se puede hacer, digamos que solo al perfil externo. O por ejemplo, para perfilarnos a la hora de intentar un tiro potente. Pero ya si te pones muy creativo, hasta lo que puedes hacer es humillar a los rivales elevando levemente el esférico y dejándolos humillados. Así que, crack, si quieres ir a velocidad, esta conducción es la ideal. Solo con la punta Antes de hablar del último estilo de conducción, me gustaría que dejen en los comentarios cuál es un jugador que les guste más su estilo de conducir el esférico. ¿Quién creen que de verdad sea un maestro en este arte? Déjenlo todo en los comentarios. Y aprovechando esta pregunta, vamos a hablar del que a mi parecer es un máster en este estilo, que es nada más y nada menos que Messi. La conducción solamente con la punta se utiliza solamente en los momentos en donde de verdad se va a buena velocidad, ya que es muy cómodo a la hora de realizar la carrera, porque prácticamente la zona de contacto con el balón y el pie es mínima, lo que la hace bastante agradable. Pero eso sí, nada sencilla. Como te comento, este es el modo más sutil y difícil de todos, ya que tienes que darle justo en el lugar correcto al balón, para que no se te vaya ni tan a la derecha ni tan a la izquierda, ya que si no lo haces bien, obviamente perderías el esférico. Obvio, para que esto lo puedas dominar, necesitas practicar mucha técnica individual, para que puedas dominar el balón y no él a ti. Así que te recomiendo que lo practiques bastante, ya que para ir a velocidad es de las más efectivas. La que menos te retrasa y en la que muy pocos te podrán alcanzar. Si no me crees, ve la conducción que hace Messi y ve como nadie lo puede alcanzar. Bueno, cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. No olviden seguir apoyando este video con muchos likes y, por supuesto, todos sus comentarios en la parte de acá abajo sobre qué les pareció este video, sobre si piensan practicar algún estilo en particular y también estarnos siguiendo en todas nuestras redes sociales porque estamos haciendo dinámicas para ustedes en donde se pueden ganar diferentes premios como tenis, balones, jerseys, etc. Tenemos de todo en nuestras redes, así que no quiero que se vayan sin nada, cracks. Vayan y síganos cuanto antes. Y pues nada, amigos. Yo soy Capi. Espero les haya gustado muchísimo, de verdad, este video. Que entrenen bastante. Y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete!